La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba vuelve a repavimentar sus calles. Con el objetivo de mejorar y ordenar el tránsito, brindando una solución definitiva al problema de los baches, se puso en marcha un importante plan de repavimentación que comenzó en la calle 27 de Abril y se llevará a cabo en diferentes arterias centrales de la ciudad. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.